Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno a ver os comento porque está esto en pausa vale he ido a hacer la misión de emmerich y en el camino me he topado con esto ¿Qué cojones? Bueno a ver que conste que esto es un segundo intento que estoy haciendo vale Me he matado justo cuando le quedaba nada y menos Vale O sea en serio me está disparando mientras me estoy cambiando de arma Que conste que el cambio de arma es porque en fin No quiero spoilear pero se mueve demasiado rápido Vale o sea dejémoslo ahí Mal a ver Que para atacarla ahí está un poco jodido Básicamente Vale El lado de destruirlo lo he hecho por gusto eh No penséis nada raro Bueno una vez que hemos llegado hasta aquí cerca y tal Se activa la tormenta de arena Lo que hace es que cambie de posición Y ahora hay que bueno Encontrarla No penséis A ver, la manera más fácil es cogiendo y bueno. Simplemente damos vueltas hasta que nos apunte. Sería vuelto allí. No sé si le habré dado con algo, pero ha bajado, que es lo que me interesa. O sea, pues no sé qué decir, creo que casi estaba mejor la pistola. Voy a suponer que esto está hecho para evitar abuso, ¿no? Pero sí, era infinitamente mejor la pistola. Así que a ver, voy a pedirla de nuevo. Voy a llamar a Tito. Vamos, al perro. Y que me traigan el arma. Mira, van a llegar a la par. Mira, ahí tengo al perro y ahí mis armas. Venga, cambia rápido y... A ver. Apúntame de nuevo. A ver. Apúntame de nuevo. ¿Dónde está? Eh, le ha pegado el perro. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Venga, deja de huir ya, maldita bastarda Parece que esta vez la tengo, por lo menos La primera vez, la que no habéis visto He sufrido, pero bastante Justo me he quedado sin... Sin munición Vale, pues esperemos la munición Y una vez que la tengamos, pues ya Acabamos con nuestra misión Supply drop complete Vale, primero recargar y luego salir ¿Qué? 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 Con esas habilidades de ella No hay duda sobre eso Tiene que ser una de las escuelas Ahora, vayas y terminas, boss Ella está trabajando por Cipher Cipher es una fuente de información, boss No hay necesidad de matarla Hombre, si se une a mí Casi que mejor, ¿no? O sea... La chica, Cipher, ¿no? Cipher es asesina Finca la Ella es una de las escuelas Hurry up y maten No, maten a ella sería desayunas Que no la voy a matar Estaba para la base Que te estés quieta Osea, pero envíala por un globito de estos Por un full ton Que la voy a llevar, no sois pesados Esta es la decisión del boss Le enviaré al corte de extracción Boss, sabes que siempre tengo tu espalda Pero si la traes aquí Tengo la matada Esto es Pequod Llegando a LZ Además casi prefiero a Quiet Incluso seguramente que al perro para pollo El perro es gracioso, pero ya Que hace el perro Lo he escuchado hablando con las patitas Lo he escuchado Parti ¡Gracias! 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 ¡Esa es una de una especie! ¡Está bien por mí! ¡No necesitamos el tipo de tipo! ¡Boss! ¡Voy a la base! ¡Todo lo demás puede perder! Pero bueno, oye... Supongo que esto servirá para algo en el futuro. ¡Gracias! 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 Aparte de para ponerme un corazoncito en el emblema. ¡Gracias! 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 Oh, un misil. ¿Quién cojones me ataca ahora? Es que no me dejan usarla. Ah, ¿Lol? O sea, ¿Qué cojones? O sea, ¿Cómo fliparlo en varias partes? Y todavía cogerá y se lo cargará la otra de un disparo. Porque es la super pro. Es una que está pensando, ¿Pero qué puta pro? ¿Por qué demonios va el perro de copiloto? Me intriga bastante. ¿En serio? ¿Por qué va de copiloto? No puedo ir tumbado ahí en medio o algo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. La desconfianza, eh La mejor manera de bajar, oye Ya se han acojonado todos Ya no sabéis dónde está César ¡Fuera! ¡Miller! ¡Esa salvó al boss! ¡Esa salvó a la fiesta! ¡Fuera! ¡Párenla en esta fiesta! ¡Hombre! ¡Párenla en la fiesta! ¡Cierto! ¡Párenla! 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 ¿Qué estás esperando? ¡Mir! ¡Mir! ¡Párenla en el barrio! ¿Sabes lo que sé? Cuando el tiempo llegue... ...pullo el tránsito. Ya, finalmente soy libre. Vale, pues nada, dejamos aquí este capítulo, ¿vale, gente? Y nada, como siempre, pues nos vemos en la siguiente, ¿vale? Y adiós.